hola qué tal cómo están muy buenas tardes espero que estén bien yo todavía con un poquito con un poco de congestión digamos que me dura de ayer hola mercedes cómo estás muy buenas tardes hola abel hola oscar hola cami espero que estén bien voy a situar la cámara un poquito para acá bueno me alegro que estén todos bien ya en esta semana espero poder hacer la prueba piloto con un amigo mío que también tiene zoom en la computadora de él y si sale bien la prueba de poder grabar la la reunión que tengamos por videollamada ya podríamos llegar a tener quizás no prometo nada las clases grabadas por zoom siempre y cuando me grabe bien no la este como se dice me grabe bien la clase para poder subirla después y pasarla también subirla también a youtube o sea dejarla en instagram subirla a instagram también y subirla a youtube también y como empecé a hacer y como empecé a hacer ayer así que bueno más que nada porque por 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 zoom les puedo compartir la hola nan cómo estás hola a todos les puedo compartir la pantalla etcétera y remarcar cosas que quizás por acá no puedo si estoy medio así por la congestión que me duró ayer aparte cuando me agarra congestión ustedes saben creo que se los dije 40 millones de veces ya la rinitis me tiene mal entonces bueno pero ya me tomé un descongestivo que viene con un antialérgico así que bueno bien espero que hayan pasado un lindo fin de semana lo mejor posible vamos a continuar con el texto de técnico de laboratorio médico laboratorio scientist en la segunda sección que es la de specialty areas que está en a ver 1 no recuerdo está en el tercero cuarto el tercero cuarta carilla bien es una sección muy interesante tiene tres párrafos muy interesante porque nos va a describir las áreas hola elizabeth las áreas en las que el técnico en laboratorio una vez que se recibe que se recibe que termine ese post título recordemos que habíamos dicho que el técnico en laboratorio en united states en eeuu es un post título y una vez que se termine ese post título pueden a aquellos que ya no hayan egresado como con algún tipo de especialización si el 95% salen como generalistas y hay un pequeño porcentaje que salen ya con alguna especialización ya dada dentro de los estudios post título eso ya lo habíamos dicho también y ahora vamos a centrarnos en en esta sección que es donde dice en qué áreas ustedes por ejemplo si estuvieran trabajando allá en qué áreas se podrían especializar y cómo se hace para entrar a toda la parte educativa de las especializaciones no es fácil no es fácil tienen requisitos también para poder empezar a estudiar esas especializaciones como van a ver hay un montón bueno y seguramente que alguna de esas especializaciones a ustedes quizás les gusten y también las puedan hacer acá en Argentina bueno specialty areas habíamos dicho que la mayoría de los técnicos de laboratorio eran cuando terminan el post título y se reciben son generalistas si que es una de las primeras palabras digamos técnicas que está en el primer párrafo de esta sección generalists generalists perdón generalists generalistas si la mayoría la primer palabra que aparece en ese párrafo es most m-o-s-t most eso quiere decir la mayoría la mayoría de entre otros significados que tiene si bueno se dice la mayoría son generalistas habíamos dicho que ser generalista quiere decir tener capacitación en básica en todas las áreas del laboratorio clínico si o sea que ustedes pueden trabajar teniendo el post título pueden trabajar en cualquier área de laboratorio clínico sin embargo también decía al principio de este texto que algunos son specialists o sea especialistas que quiere decir que tienen algún tipo de educación o de capacitación durante si la cursada de ese post título sí y también alguna capacitación adicional para realizar análisis más complejos bien hasta esa parte habíamos llegado si mal no recuerdo vamos a ver cómo sigue esto en donde empieza a decir el primer párrafo cuáles son las especializaciones son palabras muy técnicas son muy parecidas a las del español no va a ser muy difícil ¿no? empieza con en el tercer renglón en la tercera línea del primer párrafo de Specialty Areas dice las especialidades Specialties Inclusion y empieza Clinical Biochemistry Clinical Biochemistry ¿sí? Bioquímica clínica Bioquímica clínica no sé si alguna de ustedes les gusta la bioquímica clínica bueno hay una especialización que es para justamente eso para bioquímica clínica bien luego de Clinical Biochemistry dice Hematology Hematology Hematología Hola Jessica Hematología bien esa es otra de las especializaciones es una de las especializaciones que generalmente tienen más este ¿cómo lo puedo decir? donde más gente se anota o donde más gente se anota para estudiar esa especialización Hematología ¿sí? luego dice Coagulation 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 Coagulación también es otra de las especializaciones quizás no es tan común pero es muy importante ¿sí? Coagulation ¿sí? luego otra es Microbiology 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 que ustedes no sé si ya la tienen o la van a tener quizás en segundo en segundo año primer cuatrimestre y no sé si la tienen ahora en segundo año primer cuatrimestre o en segundo año segundo cuatrimestre ¿sí? pero van a tener esa materia Microbiología este muy interesante bien esa también está como especialización ¿sí? luego otra especialización Bacteriology Bacteriology Bacteriología Bacteriología también muy interesante la especialización en Bacteriología bien luego tenemos toxicology toxicología toxicología también es bastante importante bastante útil como todas pero vieron que toxicología se usa mucho en criminalística también ¿sí? Bacteriología luego tenemos Bacteriología 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 Bacteriúa a continuación ya comenzando con la cuarta línea El cuarto renglón La especialización que aparece es Parasitology Parasitología Otra de las especialidades que se pueden seguir Parasitología La que sigue Mycology Mycology O sea, micología ¿A qué se dedica la micología? ¿A qué estudia esa especialización? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien lo escuchó nombrar? ¿Sabe a qué se dedica la micología? ¿O qué son los análisis de diagnóstico Que tienen que ver con la micología? A ver Las leo A los hongos Muy bien La señorita O señora Lorena Muy bien Los hongos Muy bien Mercedes Claro Exactamente A las micosis Perdón A las micosis Exactamente Todo lo micótico Muy bien También Cami Bien Es una de las especializaciones Que ustedes pueden empezar a cursar A partir de Haber aprobado Y de tener ya El postítulo De MLS ¿Sí? En Estados Unidos Muy bien Acá también Hay especializaciones En micología Hay que ver bien Donde se hace Pero Este No es que haya allá solamente Obviamente ¿No? Bien Seguimos Luego tenemos Inmun Perdón Inmunology Así se dice Inmunology Inmunología Que aparte Ustedes la tienen O la van a tener Como materia Es muy importante Inmunología O inmunología Aparte Por Mi rinitis alérgica Perenne Así que es de todo el año No es estacional Bien Inmunology Bien Luego tenemos Otra especialización Que es Inmunohematology Inmunohematología Inmunohematology Inmunohematología ¿Sí? Inmunohematología Entre paréntesis Tenemos Blood Bank Blood Bank O sea Banco De sangre Recuerden que Blood Es la palabra Sangre Y la palabra Bank B larga A N K Es la palabra Banco O sea Que quienes Hagan la especialización En inmunohematología Es muy probablemente Vayan a ser Los primeros Elegidos Después de un examen Seguramente De selección Y de admisión Para trabajar En bancos De sangre ¿Sí? Bien Entonces Inmunohematología 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 Bank Banco de sangre Bien Bueno Luego tenemos Histopathology Histopathology Otra especialización Histopathología ¿Sí? Histopathología ¿Qué tipo de análisis De diagnóstico Se realizan En el área De histopathología Por ejemplo ¿Me podrían decir Alguno? No les estoy tomando Examen Ojo Simplemente Para que me digan A ver Qué es lo que saben Sobre Algunas de estas Especializaciones Que hay acá Histopathology Si ustedes hacen Especialización En histopathología Es para especializarse En estudios De diagnósticos De qué A ver De los tumores Muy bien Todo lo que sea Tumores Neoplasias Exactamente Muy bien Histopathología Entonces también Bien Muy bien Cami Bueno Seguimos Luego de Histopathology Histocompatibility Histocompatibility Histocompatibilidad Otra de las Especializaciones Exacto Lorena También estudio Tejidos enfermos Histocompatibility Histocompatibility Histocompatibilidad Esa es otra De las Especializaciones Vieron que Están viendo que Hay algunas Especializaciones Que son muy Específicas Es muy Hilar fino Dentro de lo fino Ya no Dentro de las Especialidades Que se pueden estudiar Bien Luego de Histocompatibility Histocompatibilidad Tenemos Cytopathology 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 ¿Sí? Cytopathología Cytopathología Sería entonces Cytopathology ¿Vieron como esa TH A veces la pronuncio Como una Z muy suave Es como un sonido Que nosotros no tenemos En español Pero vendría a ser Lo más parecido Que tenemos Es como una Z suave Cytopathology Cytopathología Lo El siguiente La especialización Es el siguiente Genetics 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 Sería Genética Muy Interesante Especialización Muy difícil También Genética Muy difícil Y trae Cada quilombo A veces Pero bueno Ese es Otro tema ¿No? O sea Son efectos Secundarios Genetics Genética En la Especialización De genética Es donde Más dilemas Éticos Hay Dentro de la Medicina La genética Es un campo Muy Muy Donde hay una Línea Muy Muy fina En la Parte ética La parte Moral Diría yo Más que ética Bueno Bien Es muy Interesante Muy interesante Pero muy Difícil Y también Conlleva Una carga Ética Perdón Moral Muy Muy Grande Si Bien Eh Sin ir Más lejos Les cuento Esto muy Rápido Con respecto A la Genética Hace Cosa De un Año Atrás Más o Menos Había salido Una Noticia En un Portal De ciencia De que Un Científico Genet Un Genetista Japonés Sin permiso Después Bueno No se sabe Cómo se filtró El resultado De la investigación Eh Hizo un experimento En dos ratones Hembras Y Pudo Pudo Hacer Que esos Dos ratones Hembras Pudieran Tener Una Cría Lo dicen Como dos ratones Hembras Van a tener una Cría Si los Dos Bueno Parece Que Modificaron No recuerdo Muy bien Porque lo vi Muy vagamente Eh Los Óvulos De uno De los Dos ratones Hembras Y De algún Modo Se pudo Hacer Este Podrían hacer Que tuvieran Una cría Este O sea Dos ratones Hembras Eh No se si fue Alguna técnica Tipo In vitro Como se Hacía Antigualmente In vitro O algo así Pero fue una Cosa tremenda Que en cuanto Se filtró La noticia Le fueron Acá Más o menos A yugular Digamos A chuparle Los 5 litros 4 litros Medio 5 de sangre Que tiene El cuerpo Humano Porque Eh Por lo que Todo eso Podría llegar A ocurrir Si eso Se demostraba Que podía Llegar a pasar En seres humanos Uhhh Se armó Imagínense El lío Que se armó Trataron De que no Trascendiera Tanto Y no Trascendió Mucho Así que Bueno Imagínense Tranquila 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 Este Así que Bueno Eso Esos son Los riesgos Éticos Por eso Existe La materia Ética Ética Y deontología Tanto En la carrera De ustedes Como En la carrera Médica Si Y en genética Hay una Es una línea Muy delgada Que separa Lo Moralmente Correcto De lo Moralmente Incorrecto Bueno Vamos a seguir Esto fue Digamos Una nota De color Vamos a decirlo Como para que Este Este No sea tan Aburrido Luego Ya estaríamos En la quinta línea De este primer Párrafo Luego de Genetics Viene Cytogenetics Cytogenetics Otra especialización Si Cytogenética Obviamente Cytogenética Cytogenética Cytogenetics Bien Luego tenemos Luego de Cytogenetics De citogenética Tenemos Electron Microscopy Electron Microscopy Electron Microscopy Si Microscopía Electrónica Si Especialización En Microscopía Microscopía Electrónica Si Muy Muy Sensibles Y muy detallados Los microscopios Electrónicos Terriblemente Detallados Los microscopios Electrónicos La microscopía Electrónica Es muy interesante Pero también Es como que Te tiene que gustar mucho Como cualquier Especialización ¿No? Bueno Y luego Tenemos La especialización Para lo que es Dice En español Nosotros diríamos IBF IBF Labs IBF ¿Por qué digo IBF? IBF ¿Por qué? Porque la I latina Se pronuncia I La B Corta Se pronuncia V Y la F Se pronuncia F Entonces IBF Labs IBF Labs IBF Labs Laboratorios In vitro Fertiliz Perdón In vitro Fertilization In vitro Fertilization Laboratorios De fertilización In vitro Otra cosa Que Ha dado Tela Para cortar Desde que Se comenzó A hacer ¿Si? No es de ahora Obviamente La fertilización In vitro ¿Si? Pero bueno También Hay una especialización Para Para trabajar En los laboratorios Que hacen Estudios De diagnóstico Y estudios De Fertilización In vitro ¿Si? Bien Luego Dice Habla de los Medical Technologists Habíamos visto Que Son los Tecnólogos Médicos Que son los Que tienen La sigla MT ¿Si? O sea Los que Se reciben Con Ese Con ese Título Como Tecnólogos Médicos Dice Fíjense Que habla De Additional Credentials De Credenciales Credenciales Adicionales O sea Que pueden Usar Los Tecnólogos Médicos Pueden Usar Credenciales Adicionales Recuerden Que habíamos Dicho Los Tecnólogos Médicos Son los Que Tienen Aparte Están Más Relacionados Con La Paratología Si Están Más Relacionados Con El Uso No Con Solo Con El Uso De La Paratología Sino Con El Su Manipulación Programación Calibración O sea Vos No Sabes Más O sea Se Te Descalibro Por no decir Otra Palabra Un Aparato Lo que Estás Manejando Y quizás Vos No estés Tan Entrenado En Eso Entonces El Tecnólogo Médico Es un Tecnólogo Laboratorio Que También Sabe Sobre La Parte De Tipo De Hardware Y Todo eso De los Sistemas ¿No? Así que Bueno Hola Taya Sí Hola Andrea Bueno Entonces ¿Qué dice Sobre los Tecnólogos Médicos? Ellos pueden Usar Credenciales Adicionales Por ejemplo Las Credenciales Adicionales Son Siglas Que Van Abajo De Todas Las Otras Siglas Que Ya Vimos Que Ustedes Pueden Tener MT Medical Technologies Bueno Ellos Pueden Usar Aparte Otras Siglas Más Por Ejemplo Esa Que Dice Al Final De La Quinta Línea Que Porque Quiere Decir Specialist In Blood Banking Specialist In Blood Banking Especialista En Bancos De Sangre Si Especialista En Bancos De Sangre Si Entonces En vez De Poner En La Credencial Specialist In Blood Banking Abajo Ponen SBB SBB Si Bien Dice Y Quien Da Esa Especialización A Los MT A Los Tecnólogos Médicos Dice Ahí The American Association Of Black Banks American Association Black Banks La Asociación Si Americana Perdón La Asociación Estadounidense De Bancos De Sangre La Asociación Estadounidense De Bancos De Sangre Obviamente Es La Que Da Esa 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 Especialización De Especialista En Banco De Sangre No Parece Una Cosa Obvia Bueno Pero Obviamente Es así También Los Tecnólogos Médicos Pueden Usar Otras Credenciales Pueden Hacer Otras Especializaciones Como Por Ejemplo La Que Tiene La Abreviatura SM SM Que Quiere Decir SM SM Specialist In Microbiology Especialista En Microbiología Si O sea Que Los Tecnólogos Médicos También Pueden Especializarse En Microbiología Y ¿Quién Da Esa Especialización Si En Estados Unidos La American Society For Microbiology La Sociedad Estadounidense De Microbiología Obviamente Es la Que Da La Especialización En Microbiología Si Entonces Ustedes Si son Tecnólogos Médicos Pueden Cursar Esa Especialización Y Cuando Se Reciben Cuando Reciben Aprueban El Examen Le agregan A su Cresencial Abajo La Sigla SM Y Ya Saben Que Son Especialistas En Microbiología Si Y Que El Título De La Especialización Se Le Dio La Sociedad A Estadounidense De Microbiología Toma Pavo Bueno Ustedes Van con El Caterito Con La Tensión Hola Que Tal Uy Se Me Sucio Por Acá Perdón Como Para Mostrar No Bueno Seguimos Otra Más Los Tecnólogos Médicos También Pueden Cursar Pueden Cursar Cursar Una Especialización Que Los Hace A Creadores Si A Una Credencial Cuyas Siglas Son SC 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 En Inglés La S en Inglés Se Pronuncia S Y la C Se Pronuncia C SC Si Que Es Las Siglas En Inglés Specialist In Chemistry Specialist In Chemistry O sea Especialista En Química Entonces La Palabra Chemistry En Inglés Química Especialista En Química Hay Que Ser Especialista En Química Yo No Se Usted Pero A Mi Me Fue Más O Menos Bien En La Secundaria Cuando Hice Química Pero Después En El Terciario En La Universidad Les Vuela El Bocho A Más De Uno La Materia Química Es Una Cosa Terrible Yo No Sé Ustedes Cómo Les Ha Ido En Química Si Les Gusta No Les Gusta Si Ven La Palabra Química Y Se Brotan Todas Pero Bueno No Sé Pero Los Tecnólogos Médicos Pueden Hacer La Especialización En Química Y Le Dan La La Credencial Para Agregar Con La Sigla SC Specialist In Chemistry Hay que ser Especialista En Química Es La verdad Que Ser Cerebrito Vieron Como El Emoji Vieron Como El Emoji Si Es Terrible Es Terrible En Lorena Vieron Como Emoji Ese Que Tiene Los Anteojitos El Emoji Ustedes Escriben Nerd Y Le Sale El Emoji Con Los Para Ser Especialista En Química Más O Meno Es Como Vieron Dexter Del Dibujito El Laboratorio Dexter Una Cosa Así Más O Meno Hay que Hacer Mentir Yo Estoy Exagerando Pero Bueno Para Quien No Sabe Quien Es Dexter Google En El Laboratorio De Dexter Y Se Van Al Cuenta Bueno Este Bueno Especialista En Química Y Quien Da Especialización Según El Texto The American Association For Clinical Chemistry American Association For Clinical Chemistry No soy Malo Soy Un Pan De Dios American Association For Clinical Chemistry O Sea Perdón Asociación Estadounidense De Química Clínica La Asociación Estadounidense De Química Clínica Si Entonces La sigla SC Especialista En Química Este Bien Y También Los Tecnólogos Médicos Pueden Acceder A Una Especialización Cuya Sigla En La Credencial Es SH Que En Inglés Sería SH Es Porque Así Se Pronuncia La S Y La H Se Pronuncia H SH ¿Y qué Es La Sigla Credencial De Que Es SH Es Specialist In Hematology Especialista En Hematología Si Otra De Las Especializaciones ¿Y quién Da Esa Especialización En Estados Unidos La American Society For Clinical Pathology Si De Entonces La 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 Sociedad Estadounidense De Patología Clínica Si American Society For Clinical Pathology Sociedad Estadounidense De Patología Clínica O De Patologías Clínicas Si Que Tiene Esa Sigla ASCP Si La A Se Pronuncia A La S Se Pronuncia S La C Se Pronuncia Si Y La P Se Pronuncia Pi ASCP American Society For Clinical Pathology Asociación Estadounidense De Patología Clínica Bien Bien Y Ahí Ustedes Pueden Cursar Si Son Tecnólogos Médicos La Especialización En Hematología Si Bien Bueno Estas Notaciones Fíjense Que Dicen Estas Notations Estas Notaciones Adicionales Hablan De Una Credencial Credential Dice En Una Parte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 En El Noveno Renglón Empieza Diciendo Credential La Credencial La Que Llevan Todos Ustedes Cuando Ya Están Recibidos Están Laburando En El Laboratorio Llevan La Credencial Apellido Arriba Los Nombres De Pila Abajo Título Como les dije Después del nombre de Pila Vienen las siglas del título de base Debajo de esa viene la sigla del postítulo Y debajo de eso Vienen todas las siglas de todas las especificaciones O sea que pueden tener una cosa más o menos así Tipo los militares que tienen 500 medallas Bueno una cosa así Entonces Todo eso Dice Notations Esas son notations Notaciones O sea las siglas esas se consideran notaciones Porque van agregadas ¿No? Ahí dice la palabra Appended Anexadas ¿No? Todas esas palabras entonces Pueden ser adjuntadas A la credencial de base Dice For example ¿No? Fíjense el ejemplo que da Es medio loco Dice For example Estamos en el anteúltimo En el anteúltimo renglón del primer párrafo Dice For example M Es una credencial que dice MLS Entre paréntesis ASCP Cierro paréntesis SBB Quilombo Pero MLS ASCP SBB ¿No? Entonces La vena de la persona Dice ¡Fua! Mira todo lo que tiene Esta mina O sea O sea que es Medical Laboratory Scientist MLS Es técnica en laboratorio ¿No? Lo que nosotros acá diríamos Técnica en laboratorio ¿De dónde? De la American Society for Clinical Pathology ASCP Es O sea Técnica en laboratorio Que estudió El postítulo En la Sociedad Estadounidense De patología clínica ¡Fua! Está especializada en hematología Ya con eso saben que está Especializada en hematología ¿No? Y después Tiene la sigla que dice SBB SBB ¿No? O sea que es especialista En banco de sangre Ustedes ya saben que SBB quiere decir que Esa chica No solamente es especialista En hematología Sino que es especialista En banco de sangre Terrible Laburo No pero Obviamente Si te gusta No es una cosa que sea terrible Pero con saber todo eso Ustedes ya saben Con quién están hablando No sé si se dan cuenta De la De toda la cantidad De la La quemada de pesta Ya no te quedan pestañas Después de tantos Postítulos Y especializaciones Imagínense Primero Recibirse de Bioquímico De licenciado En bioquímica De licenciado En química O de licenciado En tecnología Médica Que hay allá O de licenciado No sé qué tipo De ciencia Bueno Luego de eso Hacer El postítulo De MLS O MT Que es el de Técnico en laboratorio O tecnólogo médico Y después de eso La especialización Seis Ocho Son como nueve Diez años Y ya No le quedan A uno pestañas Las pestañas Se fueron quemando Al ritmo De los apuntes Imagínense Bueno Así deben ganar Quiero creer No Pero bueno Este Así que bueno Eso es Una introducción A todas las áreas De especialización Que ustedes pueden ver Que hay Una vez que terminan El postítulo Porque primero Tienen que hacer El postítulo No sé Ustedes dicen No Hay que hacer Primero el postítulo Primero me tengo que recibir Después tengo que hacer Un postítulo Y después Si la especialización Y bueno Viste El El que quiere es el este Que le cueste Dicen No Buah Bien Vamos al Segundo párrafo Que es un poco más cortito Eh Sigue hablando Obviamente De ciertas especializaciones Y organismos Que son los que dan Esas especializaciones Empieza diciendo Andrology Laboratory Laboratory Scientist Andrology Laboratory Scientist Si Técnico De laboratorio De andrología Saben lo que es La andrología Creo que alguna vez Les estuve diciendo El cuatrimestre pasado Lo que era la andrología Si El andrólogo es Al hombre Lo que el ginecólogo Es a la mujer Si El urólogo Te puede atender En ciertos casos En la mayoría Pero en los temas Puntualmente más Sexual Genital No urogenital Sino sexual Genital Ahí ya Entra El andrólogo Hay Urólogo Que tienen La especialización De andrología Entonces No hay problema Pero si no Te derivan A un andrólogo Que es especialista Solamente En eso El andrólogo También es Urólogo Obviamente Pero Se dedica más Al tema De la andrología Bien Bueno No es Una especialización Muy difundida Acá Este En Argentina Pero hay 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 bastante Dice Entonces Andrology Laboratory Scientist O sea Técnico en laboratorio De andrología Si Luego Embryology Laboratory Scientist Técnico en laboratorio De embriología Fíjense Todas estas Que estoy hablando Son certificaciones Que ustedes pueden estudiar Para que O sea Van a terminar Con una certificación Para que Ustedes están Habilitados Y certificados Para trabajar En un laboratorio De andrología En un laboratorio De embriología Fíjense Que fino Se va hilando ¿No? Luego dice Y Molecular Diagnostics Tecnologist Tecnologist Molecular Diagnostic Tecnology ¿Si? O sea Técnico Laboratorio En Diagnóstico Molecular Diagnóstico Molecular Ya es Lo fino De lo fino Tremendo Es Está muy Más relacionado Con la química Pero lo que es Diagnóstico Molecular Es muy 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 Específico Muy Específico Más Más o menos Te bajas Tres Tarros De café Por noche Cada vez Que Tenés Que estudiar ¿No? Café Café No Cosa como El Larlistán Que no es café Que es una mezcla Que dicen que es café Pero que no es café Bueno Bueno Café Estoy hablando De Café De verdad Bueno Bueno Ustedes ya saben Lo que es Quemarse las pestañas Estudiando Yo en el primer cuatrimestre Y ahora también Seguramente Bueno Entonces Esas certificaciones De técnico laboratorio De andrología De embriología Y de diagnóstico Molecular Esas las da Según Dice acá El texto Y obviamente es así Dice The American Association Of Bioanalysts La Asociación Estadounidense De Bioanalistas O sea Si ustedes quieren tener ¿Qué especialización Querés? Yo quiero la Especialización Para Trabajar en un Laboratorio De andrología O de Embriología O de Diagnóstico Molecular Listo Tenés que ir A la Asociación Estadounidense De Bioanalistas Y ahí Te van a decir Cuáles son los requisitos Para inscripción Y todo lo demás ¿Sí? Como pueden ver La oferta Viene siendo bastante variada ¿Sí? Pero para llegar a la oferta Variada Hay que quedarse Sin pestañas Después se ponen Pestañas postizas O se las dibujan No Pestañas postizas Perdón Estas son las Las cejas Perdón Es muy variada La oferta Hay De todo Y para todos ¿Sí? Bien Entonces Luego dice Que Hay Unas certificaciones Hay unas siglas Medio raras Después Ustedes pueden ver Que hay unas siglas Medio raras Fíjense ALS Habremos paréntesis AAB Entonces dice ¿Qué es esto? ¿Qué son? O sea que Estas certificaciones Que hay Yo les voy a explicar Fíjense Dice ALS Entre paréntesis AAB ELS Entre paréntesis AAB Y MDXT AAB No son otra cosa Que las siglas De las certificaciones Que Estuvimos viendo recién ALS Es la sigla De Técnico Laboratorio De Andrología ¿Sí? Andrology Laboratory Scientist ALS ELS Es la sigla De Embryology Laboratory Scientist ¿Sí? Técnico Laboratorio De Embryología Y MDXT Es la sigla De técnico En diagnóstico Molecular ¿Sí? Molecular Diagnostics Technologist ¿Sí? ¿Y por qué Llevan todos Entre paréntesis La sigla AAB AAB Porque Quien lo da Quien da Esa certificación Es la American Association Of Bioanalysts La A de American La A de Association Y la B Larga De Bioanalysts ¿Sí? Entonces Ustedes ven Alguien Con una Credencial Que dice ELS Entre paréntesis AAB Y saben Que esa Persona Es un Técnico En laboratorio De Embryología Y que Se recibió O hizo Esa Certificación En la Asociación Estadounidense De Bioanalistas ¿Qué me contás? ¿Sí? Bien Todo eso Decodificando Las siglas Lo importante Igualmente Son las Especializaciones Que se pueden Hacer Después Del Postítulo ¿Sí? No Venimos Con el Tiempo Bien Pero No Obviamente Hay Más Hay Más Certificaciones Hay Más Títulos Tienen Por ejemplo Estamos En el Tercer Renglón Del Segundo Párrafo Empieza Con Este Título Dice Certified Histocompatibility Associate Asociado Certificado De Histocompatibilidad O sea Es un Especializaciones ¿Qué cosa? Ah Estamos En la sección De Specialty Areas ¿Sí? Areas de Especialización En el Segundo Párrafo Ah ¿Y qué era ALS? Justo Donde Empieza El Segundo Párrafo De la Sección Que dice Andrology Laboratory Scientist Quiere decir Técnico En laboratorio De Andrología ¿Sí? Técnico En laboratorio De Andrología Bueno Bien ELS Es El técnico En laboratorio De Embriología ¿Sí? Y MDXT Es El técnico En diagnóstico Molecular Muy bien Ahí Mercedes Señalando Todos dados Por la AAB Por la sigla En inglés De la American Association Of Bioanalysts La Asociación Estadounidense De Bioanalistas Ahora Tenemos Otros Títulos Que lo da Otro Organismo Otra Organización El Primero De Ellos Que Estábamos Viendo Es Certified Histocompatibility Associate El Asociado Certificado En Histocompatibilidad O sea Es una Especificación En Histocompatibilidad De De nada Luego Tenemos El Certified Histocompatibility Technologist O sea El Tecnólogo Certificado En Histocompatibilidad Histocompatibilidad Luego Tenemos Certified Histocompatibility Specialist Que Vendría A ser El Tercer Escalón El Primer Escalón Es El Associate El Asociado En Certificado En Histocompatibilidad El Segundo Es El Tecnólogo Certificado En Histocompatibilidad El Tercero Es Certified Histocompatibility Specialist Es Es Especialista Certificado En Histocompatibilidad O sea Vamos Subiendo Primero Asociado Luego Tecnólogo Luego Especialista Y Luego Tenés Dice Diplomate El Diplomado Que es el Cuarto Nivel El Top 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 Arriba De Especialista Podés Hacerlos Uno Arriba Del Otro O Arriesgarte A Yo Quiero Primero Hacer El Del Diplomado Bueno Vos Sabes Lo Que Haces Se Entiende Bien Y Son Títulos Titles Ahí Tenemos La Palabra Títulos Titles T Y Latina T L E S Titles Títulos Que son Concedidos Que son Otorgados Tenemos La Palabra Otorgados En Inglés Granted G R A N T E D Granted Otorgados Títulos Otorgados Por Esa Sigla Que Está Ahí Que Dice A B H Y Latina A B H I Que Es La Sigla A B H I Si Es Quien Da Todos Esos Cuatro Títulos De Especialización Que Es La American Board Of Histocompatibility And Inmunogenetics Pavada De De Organización Esos Cuatro Niveles Esos Cuatro Títulos Si Lo da La Junta Estadounidense De Histocompatibilidad E Inmunogenética American Es Estadounidense Boat Esa palabra Que es B Larga O A R D Quiere decir Junta Si Y después Tenemos Bueno De Histocompatibility Histocompatibility Que ahí En el En el PDF Le falta La T Dice Histocompatibility Es Histo Le falta La T Ahí And Inmunogenetics Si Inmunogenética Hay un organismo En Estados Unidos Que es La Junta Estadounidense De Histocompatibilidad De Inmunogenética Y ahí Tenés que ir Si querés Tener alguno De estos Cuatro Títulos Si De Especialización En Histocompatibilidad Ah Yo quiero especializarme Histocompatibilidad Bueno Vení para acá Que hay cuatro Tipos de títulos ¿Cuál querés? ¿Querés Empezar De a uno Y tener los cuatro En cuatro años O querés Ir directo Y te conviene Empezar De abajo Y Si no Todo junto Y medio Que te explota La cabeza Si En Histocompatibilidad Pero salen Como especialistas Perdón Como diplomados Si hacen el último título Llegan al final Es La diplomatura En Histocompatibilidad Terrible título Si Bueno Eh Eh Pero ¿Cómo llegas a tener Esos títulos? Cualquiera de los cuatro ¿Cómo es que te lo da Esta junta? Dice Fíjense que dice After meeting Después de Cumplir con ciertos requisitos ¿Sí? Meeting Es algo así como cumplir Cuando se trata de requisitos La palabra es M Doble E T Y latina NG Está en el quinto En el quinto renglón Del segundo párrafo Meeting Después de cumplir Education And Experience Requirements O sea que primero Tenés Que Cumplir ciertos requisitos Educativos Y de experiencia Te piden Que ya tengas El postítulo Hecho Primero Que ya estén recibidos O sea que primero Ya estén recibidos De técnicos en laboratorio Y segundo Que acrediten Experiencias Como técnicos En laboratorio Para poder hacer Esos Especializaciones Si no Pasate cuando ya Hayas tenido experiencia Te dicen Si no Su ruta Son así Y una vez Que vos tenés Todo eso Si acá traigo El analítico Del técnico En laboratorio Y traigo Toda la experiencia Certificada Que tengo Bien Entonces Ahora si estás preparada Para el examen ¿En qué examen? Y ahí dice Pasen Aprobar Dice P-A-S Y latina N-G Pasen Aprobar Dice The required Examination El examen requerido ¿Eh? Ya traje los papeles Bueno Listo Ya estás lista Para anotarte el examen Uh Antes de empezar La especialización Tengo que pasar Un examen Uh Bueno Si aguantan Todo eso Perdón Pueden Estar listas Para El examen Usted dice Uh bueno Llevo todo esto Y ya Me puedo empezar A cursar Sí No, no, no Te anotan Te podés anotar Para el examen O sea Y vos te quedás así La ¿Quién me mandó a mí? A mandar A bailar este vals No Gua Gua Entonces Pasan el examen Pasan todo eso Y Ahí tienen Esas credenciales La de asociado Es C-H-A Porque es Certified Histocompatibility Associate La de Tecnólogo C-H-T La T es la de Tecnólogo Al final La de Specialist La de especialista Es C-H-S Y la de Diplomado Diplomate El top top Es la de De Solamente Diplomado Una sola Y entre paréntesis Obviamente La institución Que le otorgó ¿Sí? La American Board of Histocompatibility And Inmunogenetics A-B-H-I La A de American La B de Board La H de Histocompatibility Y la I de Inmunogenetics Entonces Examen O sea Analítico De Técnico De Técnico Laboratorio Experiencia Acreditada Firmada Por los Empleadores Habilita Para El examen De ingreso Pasan El examen De ingreso Hacen La especialización Y luego De la Especialización Fíjense Lo que dice Al final del párrafo Appenpassing Appenpassing Dice Al aprobar Appenpassing Al aprobar The corresponding Examination Al aprobar Ustedes Consiguen Esas Credenciales Esas Especializaciones Después de Aprobar El examen Correspondientes O sea Terminan La cursada Y otro Examen Más Tiene que Dar O sea Son dos Exámenes Uno De admisión Y el otro Para Recibirse De la Especialización Que lindo Es todo Esto ¿No? Cuesta Cuesta Pero bueno Es lo que hay ¿Si? Y para terminar Ya faltan Cinco minutos Y el último párrafo Son tres líneas Así que no vamos A tardar mucho ¿Si? No se preocupen Fíjense lo que dice El último párrafo Dice In the United States En los Estados Unidos Específicamente Los técnicos de laboratorio Dice Medical Laboratory Scientists Can be certified O sea Que pueden estar Certificados And employed Empleados Employed In infection control En control de infecciones O sea Que los técnicos de laboratorio A ustedes Los pueden tener Esa certificación En control de infecciones ¿Si? O sea Pueden tener Esa capacitación ¿Si? Y los pueden Emplear Simplemente Para El tema De control de infecciones ¿Si? Dice ¿Qué es lo que hacen Estos profesionales? Dice Monitor O sea Eh Monitorean E informan Eh Monitorean Monitor E informan Report Report Es informar O reportar Report Infectious Disease Findings ¿Si? ¿Qué cosas De enfermedades Infecciosas? Hallazgos De enfermedades Infecciosas Entonces tenemos Infectious La palabra Infectious Que está acá en el segundo renglón Del último párrafo Infectious Infecciosa Disease Enfermedad D y latina S E A S E Disease Enfermedad Infectious disease Enfermedad Infecciosa Y Findings F y latina N D y latina N G S Findings Hallazgos 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 De enfermedades Infecciosas Si trabajan Si se capacitan Para trabajar En control De infecciones Ustedes van a tener Que monitorear E informar Todo hallazgo Que haya De Enfermedad Infecciosa ¿Para qué? To help Para ayudar A limitar Dice Iatrogenic And No Socomial Infections Para ayudar A limitar Las infecciones De tipo Iatrogenicas Y no Socomiales Son Dos tipos Distintos De infecciones Las que vienen De afuera Y las que están Las intra Hospitalarias Y Extra Hospitalarias Y también dice Que pueden Educar Educate A otros Trabajadores De la salud Other Healthcare Workers Workers Trabajadores W O R K E R S Trabajadores De la salud Healthcare O sea que ustedes Pueden también Educar A otros Trabajadores De la salud Sobre qué cosa Sobre esos problemas Sobre el control De infecciones Si Y las maneras Que hay Ways W A Y S Ways Maneras Formas De minimizarlas Minimize Ahí tienen el verbo Minimize Es parecido al español Si Así que Fíjense Cuántas Especializaciones Tienen Una vez Que tienen El post Título De técnico En laboratorio Allá en Estados Unidos No estoy tan informado Acá Como es Pero Esta es una buena Descripción De todas Las especializaciones Capacitaciones Títulos Y certificaciones Y certificaciones Que tienen Job Job Tareas Tareas en el Trabajo Si Que no es La sección Que le sigue A esta Sino la otra Job Duties Si Bueno La que dice Job Espacio Dut Y latina Es Job Duties Tareas en el Trabajo Bueno Terminó la clase Espero que tengan Un lindo día lunes Lo que queda el día lunes Que la pasen lindo Y que bueno Ha sido todo por hoy Este Fue una clase un poco Larga Pero bueno Necesario Que sigan bien Les mando Un abrazo Fuerte A todos Chao